Bueno, muy buenos días a todos. Como verás, hemos arrancado esta conferencia y estamos con el uso de la mascarilla y mantenemos con la doctora Rebotaro la distancia de un metro. Así que lo que vamos a hacer para que podamos... que ustedes puedan escucharnos mejor es sacarnos el barbijo y vamos a proceder a las normativas que tenemos establecidas en el hospital de cómo se debe manejar esta... Más que barbijo le vamos a llamar mascarilla que después vamos a hablar de un par de cosas que quiero que tengan en claro con respecto a esta tapa boca o mascarilla. Así que lo que vamos a hacer es tomarnos unos segundos para poder proceder a sacarlo y colocarlo como corresponde dentro del papel que es la forma correcta que se debería hacer. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Entonces, primero va a hablar la doctora Rebotaro y después voy a aclarar un par de cosas que me gustan y me gustaría que la población tenga en cuenta. Bueno, gracias Lucas. Bueno, buenos días. Fundamentalmente la conferencia de hoy es para aclarar... En realidad más para informar, más que para aclarar cómo estamos hoy en día en salto con respecto a los casos de coronavirus. En este momento tenemos un total de 18 personas en cuarentena de las cuales 7 son cuarentenas por viajes. El resto, 11, son contactos estrechos. Fíjense que hemos cambiado la forma en que les informábamos antes. Antes teníamos el 90% de personas que viajaban y hoy tenemos menos de la mitad que son viajeros y el resto son contactos de casos sospechosos. ¿De cuáles casos sospechosos? De dos casos sospechosos. Uno es la paciente de Carmen de Areco, que se activó el protocolo hace 48 horas. Y el segundo caso sospechoso sí es un caso nuestro, de acá de Salto, que es el que les vamos a comentar. Este nuevo caso sospechoso se encuentra en el hospital aislado. Es un paciente de 15 años, es menor de edad, que llegó a la ciudad de Salto el día 15 derivado por el juzgado de familia. Es un chico que estaba en adopción y por una cuestión judicial fue reenviado a la ciudad de Salto. Como el lugar a donde el paciente debía ir no tenía las condiciones para el aislamiento que este chico requería, y ahora les cuento por qué requiere aislamiento, se decidió mantener el aislamiento en el hospital. El aislamiento estaba indicado porque este paciente viene de Isidro Casanova, que es partido de La Matanza. Partido de La Matanza es la región sanitaria 12 y es una de las regiones que tienen circulación viral. Por ende, para nosotros es, como les decíamos antes, alguien que viniera del extranjero. O sea que en realidad requiere una cuarentena de 14 días. Así que se alojó en el hospital aislado y ayer se procedió a tomarle un hisopado porque tenía algunos síntomas leves. Como un poco de tos, seca, poquito de dolor de garganta, una febrícula y una escasa inyección conjuntival. Laboratorio normal, radiografía de tórax normal, pero por venir de ese lugar y tener síntomas de vía aérea en principio superior, se decidió tomar la muestra y estamos esperando el resultado. Por supuesto que esto, desde el ingreso, nosotros sabíamos que este paciente venía de ese lugar, así que se tomaron en el hospital todos los recaudos para mantener el aislamiento, lo mismo que todo el personal. Así que no hay ningún contacto estrecho de los que tenemos en cuarentena que se refieran a este paciente. El paciente está bien, está en buen estado de salud, aislado en una habitación en el hospital. Con respecto al caso sospechoso de Carmen de Areco, la paciente, tuve comunicación con uno de los directores del hospital, la paciente fue dada de alta en el día de ayer, el informe de la tomografía dio que las lesiones que tenía en los pulmones son lesiones cicatrizales, o sea, son cicatrices de algún proceso anterior. No obstante, el estudio, el hisopado se hizo, se envió la muestra y está en espera del resultado. La paciente está en aislamiento domiciliario. Con respecto a los contactos estrechos, que son todas las personas que estuvieron en contacto con esta paciente acá en Salto, están todos en aislamiento, hasta ahora todos asintomáticos, y estamos a la espera del resultado de ese estudio para poder darles el alta de la cuarentena. Bueno, seguimos entonces con un total de casos para Salto de 5, 2 fueron descartados, 2 no son de Salto, sino que fueron activados en otro lugar, y un sospechoso hasta ahora que es el paciente del hospital, y 0 casos confirmados. Así que ese es el, digamos, el resumen de la situación de COVID en Salto. Ahora le voy a pasar con Lucas, que tiene algunas aclaraciones para hacer para la comunidad, así que les pido que presten mucha atención. Bueno, ahora sí. Vieron que empezamos a usar estos famosos tapabocas que en otros países se ha comprobado que disminuye la transmisibilidad, pero he observado un par de situaciones de las cuales me gustaría aclarar, porque yo creo que, obviamente, a la población si uno no lo educa y uno no le enseña de cómo debe hacer las cosas, obviamente cada uno lo hace a su manera, ¿verdad? Entonces, ítems para tener en cuenta. Los famosos tapabocas que se diferencian de lo que es un barbijo quirúrgico o un barbijo N95, que esos quedan exclusivamente para el personal de salud. Estos famosos tapabocas tienen que cubrir la nariz y tienen que cubrir la boca. Primer ítem a tener en cuenta, porque veo gente que lo usa desde acá hacia abajo. No cumple ninguna función. Segundo, estos tapabocas cumplen una funcionalidad de disminuir, como quién diría, la transmisibilidad, es decir, la salida de esas pequeñas gotitas. Es decir, vamos a hablarlo en manera muy sencilla, es para no escupir a la otra persona. ¿Estamos? Cuando uno habla, continuamente está saliendo gotitas muy chiquititas y eso se ha visto que puede llegar también, además de contaminar superficies, a facilitar la transmisión. Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer es que estos famosos tapabocas cubran todo y usarlo en situaciones en las cuales vamos a ir a donde haya un cierto conglomerado de gente. Por ejemplo, si yo voy manejando solo en el auto, no es necesario que tenga el barbijo puesto durante 8 horas arriba del auto. Se entiende porque en realidad estoy solo. Ahora, si yo voy con un acompañante, ambos deben llevar estos tapabocas. Si voy a un supermercado y entro al supermercado, debo colocarme el tapabocas en todo el momento que estoy en el supermercado y al salir del mismo puedo retirármelo o al llegar a mi casa retirármelo. Es decir, la idea es que ustedes no estén continuamente porque es imposible estar todo el día con esto cubierto y estoy viendo que van en las motos con los tapabocas y en realidad ahí lo que cumple la función es de tapabicho porque no cumple ninguna función. Quiero que se entienda esto. Es decir, fundamentalmente usémoslo cuando vamos a lugares en donde hay conglomerado de gente o cuando estoy perdiendo la distancia de un metro entre persona y persona. Estos son ítems a tener en cuenta. Otra de las cosas que quiero comentarles es que si bien hoy, como dijo la doctora Rebotaro, no tenemos casos, eso es importante, pero nosotros con el tiempo no vamos a evitar de que haya algún caso en salto. Seguramente lo vamos a tener, con el tiempo lo vamos a tener y eso no tiene que ser frustrante para la población. Lo que nosotros queremos de la población es que tomen todas las medidas de prevención que uno les enseñó. El lavado de manos, estos famosos tapabocas, que mantengan la distancia. Eso es fundamental. Estos tres ítems son fundamentales, ¿para qué? Porque si llegamos a tener algún caso, con esto vamos a evitar la propagación y vamos a evitar, obviamente, que esto colapse el sistema de salud. Nosotros, esto nos ha dado muchísimo tiempo para prepararnos. Tenemos el hospital preparado para cualquier situación que se desencadene a partir de ahora. Así que, bueno, sigamos en el aislamiento preventivo, que es muy importante. Usemos estos tapabocas como corresponden. Y el otro ítem importante, que lo vamos a ver la semana que viene, es el tema de la vacunación. Que yo sé que hay mucha gente preocupada por el tema de la vacunación. Así que, como responsable del área de vacunación, la semana que viene vamos a hablar y vamos a tener una respuesta con respecto a los pacientes que tienen IOMA o PAMI. ¿Cómo vamos a seguir con las dosis que vaya mandando el Ministerio y así sucesivamente? Bueno, y algo que me dijo Lucas hace un rato y que ahora no lo dijo, es muy importante que la población sepa, creo que lo saben, pero que todos nos podemos equivocar y que nos vamos a equivocar. La población se equivoca, cada uno que no hace las cosas como las tiene que hacer se está equivocando y es responsable. Y nosotros, los del área de salud, también nos equivocamos. Entonces, ¿nos equivocamos a Drede? No. ¿Estamos todo el tiempo expuestos a equivocarnos? Sí. ¿Tenemos que estar atentos? Sí. Pero que una equivocación, que por ende, que es involuntaria, no se transforme en una catástrofe y en una situación lapidaria que no le beneficia a nadie. Así que, bueno, nada, en esta estamos todos juntos. Así que tenemos que seguir juntos, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir acompañándonos. Porque, bueno, porque la salud está para ustedes y ustedes a nosotros nos necesitan. Nosotros los necesitamos a ustedes. Hay muchísima gente de la población que nos está ayudando, que está participando, que está colaborando. Y el que no lo hace, saben cómo lo hace, cuidándose. Cuidándose, yo colaboro con mi ciudad, colaboro con mi sistema de salud. Así que estamos todos juntos en esto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, a los medios, que nos permiten llegar a cada una de las personas de nuestra comunidad.